No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa No sé si fue por Castillo, Puglia se tró y lo darienzo Pero su abrazo en mis manos, era un pincel y la pista un lienzo Ahí lo vieron, seguro que fueron los vinos Yo fui, seguro que fueron Lo vino Lo vino, lo vino No sé si fue por lo vinos, no sé si fue por su aliento Pero entre tanda y tanda, dejó su ombligo, junto a mi cuerpo Y así volando en la gloria, y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas Ahí lo vino Seguro que fueron los vinos Yo no fui Seguro que fueron Lo vino Lo vino Lo vino Lo vino Lo vino ¡Gracias! ¡Gracias!